Hola, hola señoritas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Mi nombre es Maribel Herrera. Chicas, es mi paleta de Morphe que estuve comprando el día 13 de Jacqueline Hill. Les quise enseñar la caja, chicas, cómo viene. Esto es el recibo. Por esta paletita, chicas, pagué $39. Pues Morphe te manda la hojita del recibo. Y la paleta se viene aquí adentro, chicas, y la caja por dentro se mira así. Y por fuera se mira una simple caja de cartón, pero eso no nos interesa. Viene aquí y como ya se dieron cuenta qué paletita es, ¿verdad? Pues este video te voy a hacer la presentación y los swatches, chicas. En este video no acostumbro a hacer. Viene muy bien protegida, espérenme. En papel burbuja y aquí está, chicas, la paletita. Te voy a hacer en este video la presentación de la paletita nueva de Jacqueline Hill. A Jacqueline Hill paleta volumen 2. Y bueno, pues comencemos, chicas, con esta presentación. Va a haber presentación, descripción y swatches. No hago maquillaje en mis presentaciones, chicas. Tampoco es una reseña, nada más es como que te modelo la paletita y te dejo los swatches. Entonces, pues, vamos a comenzar. La paleta se mira así. La caja es blanca con todos los contornos. Son plateados. Las letras y el nombre de la paleta, el nombre de ella, viene también en plateado. Aquí trae en la esquinita el logotipo de Morphe. Y aquí dice, es una paleta artística. Trae dos lenguajes. Y aquí dice que tiene un peso de 56.2 gramos o 1.98 onzas. La verdad que yo nunca me había puesto a pensar en eso. La parte de atrás, chicas, se mira lo que es así. Y aquí trae la descripción también de lo que son las paletas, las sombras y los pigmentos presionados que vienen. Y aquí tiene un mensaje de ella para nosotros o para las personas, sus fans. Dice, los pasados años han sido absolutamente no saludables. Dice, muchas subidas y muchas bajadas y honorables momentos. Dice, algo de drama. Dice, pero siempre mis suscriptores han estado como atrás de mí. Dice, gracias por el amor, el support. Y dice, sin importar qué. Esta paleta es para abrazar el pasado, apropiarnos del presente y dominar el futuro juntos. Espero que estas sombras te hagan sentir fuerte, amada y empoderada. Y que te hagan sentir bien cada día. Algo así se traduce, chicas. Y miren qué bonita se ve ella. Bueno, chicas, aquí solamente dicen Jacqueline Hill, paleta 2. Tiene 12 meses de vida. So, del día 1 que tú lo utilizas, tiene 12 días de vida. Ya saben que yo no respeto eso, chicas. Ahora, cabe mencionar, chicas, aquí tengo la paleta anterior que ella sacó. So, si se pueden dar cuenta las diferencias de las cajas. Déjenme decirles. Le cambiaron lo que es la letra. Esta es la anterior y esta. Ahora, esta caja de la paleta nueva, chicas, se me hace muy... Se me hizo más sencilla que la caja de la paleta anterior. Yo guardo todas mis paletas en la caja. Y esto se me hizo más sencillo, pero pues solamente es la caja, ¿verdad? Ahora, vamos a venir lo que es la paletita. Viene en estos papelitos de burbujas. Eso es bueno porque no la protege en el envío. Y la paleta, pues aquí, chicas, se mira absolutamente lo mismo. Aquí ya le dejé yo un dedo con maquillaje. So, Jacqueline Hill, viene como un poquito hacia... Como sobresalido a las letras. Paleta volumen 2 de la marca de Morphe. La parte de atrás nos vuelve a hacer hincapié en que es una paleta artística. A 12 meses del día que la usas. Y se me hace que donde está hecha y bla, bla, bla. Pero lo que nos importa, chicas, de esta paleta es lo de adentro. La, 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 la. Ok, trae lo que es el protector, chicas. Transparente. Este protector sirve, chicas, para que si una sombra se rompe o algo, no se esparza por todas. Sino que la mantiene estarse ahí. Y también, pues no sé para qué se le pone. Pero yo pienso que para eso. Y la paletita, chicas, aquí se mira así. Ahora, algo que estoy notando en esta paleta y que me gusta mucho, chicas, que cada sombra trae su nombre en lo que es la parte de abajo, el nombre impreso, chicas. Y también aquí nos deja Jacqueline Hill otro, otro, este, mensaje. Dice para todos mis amados suscriptores, quien me han respaldado todos estos años. Esto es para ti. Y tiene el número 7 en, en números romanos, chicos. Miren. Ah. ¿Por qué será? Y su firma de ella. Pero bueno. Así se miran los colores, como te comentaba. Ah. Tiene esta paleta que yo pude contar, chicas. Tiene 18 colores mate. Y ahora déjenme contarles. Este rojo, este moradito, este otro morado, y este el negro, y este como cafecito oscuro. Son mate, pero tienen unos brillitos incorporados muy, muy pequeños, pero no entran tanto en lo mate. Entonces, ¿cómo se le llamará ese tipo de sombras? Y pigmentos, supuestamente el rojo, este y este son pigmentos prensados, que no son sombras, pero que se pueden utilizar de sombras, supuestamente. Y colores Shimer trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trae 10 sombras que contienen, 11 sombras que contienen brillo. Bueno, chicas, y la paleta está compuesta por 35 sombras. Aquí estaba yo en la descripción de lo de Morphe viendo, chicas. Y en realidad no especifica cuáles son las, los más, las, las, como llamarle estas sombras, sino nada más dice que contienen sombras mate, Shimer y, ah, déjenme leer, y satinadas. Entonces yo puedo creer que como este rojo que trae los brillitos, van a ser las sombras satinadas, pero no se me hace un satinado tan, 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 entonces para mí los satinados más son estos. Que, ah, ¿cómo se dice? Ahora voy a estar haciendo los swatches, señoritas. Ah, como son varios colores, voy a hacer, ah, primero como dos líneas. Voy a poner los más colores que yo pueda aquí en mi brazo, o voy a hacer dos filas de colores. Aún no lo tengo bien, bien como lo voy a hacer, pero pues vamos a comenzar a los swatches en esta presentación. Ahora, señoritas, esta paleta, muchos están diciendo que sirve, que no sirve. Eso es, depende de cada persona y las expectativas que tenga, como todo. Siempre hay en las paletas algún color que a lo mejor es más polvoso, algún color que no es tan pigmentado como pensamos, o es dependiendo del criterio. En realidad yo tengo todas las, ah, las sombras de Jaclyn Hill, todas me gustan. Hay algunos colores de ellas que son más difícil de trabajar, pero, este, no difícil de que no sea, se pueda. Simple y queridamente ocupan un poquito más de trabajo. Entonces, ya una vez diciéndoles esto, voy a comenzar con los swatches. Voy a estar comenzando, chicas, con este color, Certificate, I Am It, Love Handles, Comfort Zone. Y vamos a venirlos a poner de este lado. Quiero que vean los swatches de estos, vénganse un poquito para acá y se me ire. Están bien polvositas, chicas. Eso no me está llamando tanto la atención. No he utilizado esta paleta anteriormente, pero eso no me gustó. Dejen, vamos a ir por los otros tres colores que nos faltaron de la primera línea. Miren, este también nos hizo lo mismo. No siento que estoy haciendo mucha fuerza cuando los estoy agarrando, pero también hizo un poquito de polvosidad en esta. Miren, tan solo si se mueve, ahí se cae. Ay, no me desilusiones, Jacqueline Hill. Miren, tan solo si se mueve, ahí se mueve, ahí se mueve. Miren, tan solo si se mueve, ahí se mueve, ahí se mueve. Y señoritas, pues estos dos últimos colores los puse aquí en los primeros para que me dieran en la mano los dos colores. Y quiero que vean estos swatches, chicas. De verdad que las sombras terminadas en mate se me hicieron polvosas. No me esperaba esto, chicas. Con esto no quiero decir que la paleta no va a trabajar. Lo que sí me gustó, los colores están muy, muy, muy pigmentados, como lo estás podiendo ver. Estos colores de aquí se me hacen como pareciditos. Estos también, estos tres swatches en realidad no me gustaron para nada que fueron estos tres colores. Ay, chicas, no sé si nos va a dejar mucho que desear esta paleta o no. Voy a estar haciendo ahorita, después de este video, voy a estar haciendo un tutorial con ella. No te lo puedes perder, está al pendiente en el canal, chicas. No sé, dime en los comentarios qué es lo que tú opinas sobre estos swatches. Acuérdense que la forma en que trabajan los swatches en la mano o en el brazo es totalmente diferente que como trabajan en nuestro... Ah, ya se cansó mi brazo. Como trabajan en nuestro párpado, porque nuestro párpado primero tiene una humectación, después ponemos una base, un primer o un corrector, y después trabajan las sombras. Entonces, aquí mi brazo no estaba ni lavado, ni humectado, ni nada. Así como pues anda uno el día al día. Así es, aún a pesar de eso, los swatches están muy bonitos. Solo que estoy como que indecisa con los mates, se me hacen polvositos. Totalmente hablando de los colores que contienen brillo, hicieron los swatches muy bonitos, muy pigmentados, muy parejitos. Ay, chicas, pues ni sé qué decirles hasta este momento. Ahí vayan sacando sus conclusiones. Totalmente, si eres una persona que no te gustan los colores tan brillosos, no brillosos, tan llamativos, creo que esta paleta no es para ti, porque nada más vienen para más naturales las dos primeras líneas, y estos son un poquito más, este, más sex-aides, colores más llamativos. Entonces, si no eres de esas personas, no te recomiendo esta paleta. Ahora, si eres una persona que sí te gusta utilizar diferente tipo de colores de maquillajes en tus ojos, totalmente te la recomiendo, porque viene para lo que es, todos estos colores van a estar en tendencias para este tiempo de, tanto de verano, de otoño, otoño cabe todo esto, y verano todo esto, se pueden hacer maquillajes de día, de noche, bien hermosos, chicas. Este, todo es cuestión de las expectativas, ya le ensucié aquí. Es lo malo de hacer una paleta en tonos, en blanco, chicas, y tan pigmentada. Entonces, este, no puedo decirte la paletita anterior de ella, se mira así, la paletita nueva de ella, esta es la nueva, esta es la viejita, y ahí. Si eres tú, esta paletita de este lado todavía aún está a la venta, si tú eres más de colores, más tranquilos, más naturales, te recomiendo esta, esta paletita sí me ha gustado mucho. No me gustaron tanto la función de estos cuatro colores, pero sí se puede trabajar con ella. Estas, chicas, pues hay que usarla un poquito más para dar una conclusión, pero pues para eso hago esta presentación, para que vayamos conociendo un poquito más la paletita, chicas, para que veamos los swatches un poquito más. Déjenme decirles, yo vi todo el video que Jacqueline Hill hizo para la presentación de esta paleta. Sus videos, les voy a dejar el link aquí abajo en mi descripción, chicas, sus swatches, y los míos se ven bien diferentes. No sé si nos está dando gato por liebre, no sé qué cosa. Pigmentan muy bien, pero me esperaba yo otra cosa. La paletita se vende en morphe.com por un valor de 39 dólares. Deje este en Ulta, en Sephora va a salir hasta marzo primero. Pues chicas, hasta ahorita con lo que vamos con la presentación, saquen ustedes sus, ¿cómo se dice? Vayan sacando ustedes conclusiones, si no lo han comprado, si la comprarían, déjame en los comentarios si te animarías a comprar esta paletita, si ya la compraste, si lo estás pensando aún. Y bueno, pues chicas, pues por el momento esto ha sido todo con la presentación de esta paletita de Jacqueline Hill. Te invito que si te ha gustado este video, te suscribas al canal, me regales un like, también eso me ayuda mucho para llegar a mis metas, chicas, que tengo para este año. Y bueno, señoritas, pues con esta vista de esta paletita las dejo. Nos vemos hasta la próxima. Chicas.